En Quito, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los asambleístas nacionales por el exterior y por Pichincha. Entre los legisladores nacionales están Pirina Correa, Paola Cabezas, Valentina Centeno, José Agualzaca y Patricio Carrillo, quien recibió el documento a pesar de tener impedimento para ejercer cargo público. Durante su intervención, la asambleísta más votada, Pirina Correa, resaltó la necesidad del diálogo para dar respuestas a la ciudadanía. El país y la patria nos necesitan más unidos que nunca, que las cosas que nos unen y las cosas que tengamos en común sean las que estén en primer lugar y las que nos separen, que tengamos esa madurez para sentarnos a conversar, a dialogar con respeto, porque allá afuera está la gente ávida de respuestas, está la gente ávida de soluciones y con un nuevo gobierno y tan poco tiempo para gobernar y para legislar y fiscalizar, debemos optimizar lo mejor y dar las condiciones de gobernabilidad, porque del éxito que tenga el nuevo gobierno que asume el día 23, será también el éxito, el bienestar, la respuesta y la oportunidad de todo el pueblo ecuatoriano para volver a esa senda de paz que todos anhelamos. Gracias.